el coco bongo night show es uno de los lugares imperdibles de fiesta en la viviera maya bienvenidos a otro nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a disfrutar del famoso show de y yo jesús quédate hasta el final de este vídeo para conocer toda la información de uno de los shows más divertidos de latinoamérica así que hay varias formas de llegar a coco bongo de la primera es rentando un auto a través de plan caribe puntocom la segunda puede llegar los autobuses ruta 1 o ruta 2 que puedes tomar en el centro de la ciudad y la tercera es a través de un taxi que te puede dejar en la puerta del coco bongo yo te recomiendo rentar un auto para que no sólo puedan visitar esta icónica discoteca de cancún sino que puedes realizar diversas actividades a lo largo de tu estadía en la ciudad ahora cuánto cuesta entrar al coco bongo hay diferentes precios aquí podrás ver y elegir el que más se te acomode además de todo lo que incluyen por ahora de domingo a jueves los precios son un poquito más baratos y los fines de semana suelen subir un poco aunque realmente todos los días el coco bongo tiene gente y se llena esta vez llegando solamente tenemos que hacer fila aquí amigos y ahí en ese lugar nos van a nos van a dar los accesos aquí hay mucha gente generalmente les va a decir que si quieren hacer unos great en su entrada yo les recomiendo que una vez que estén adentro de la discoteca ya vean qué show yo les recomiendo llegar a las 8 de la noche para que puedan disfrutar la totalidad de el show y agarrar un lugar excelente esta actividad es sólo para mayores de edad y no hay etiqueta puedes venir con lo que te tú quieras yo hoy me traje este vestido increíble para bailar toda la noche y el espectáculo de coco bongo amigos dicen que se parece al de las vegas ustedes que dicen háganmelo saber en los comentarios y vamos a disfrutar este show es súper icónico súper divertido y está adaptado para los turistas pero todos nos podemos divertir no 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 Otro detalle es que no te dejan pasar bolsos muy grandes o cámaras profesionales. Así que tráete un bolso pequeño, puedes grabar con tu teléfono o con una GoPro. Una vez allá adentro deberás de buscar algún mensero que te pueda atender y obviamente recuerda dar buena propina para que te lleven bebidas o también puedes comprar una botella. Y cuando digo que es para todas las edades es porque es para todas las edades y no vean a este señor que se siente como un joven de 20 como yo. Amigos y si o si debes de disfrutar este show. Yo la verdad no es la primera vez que vengo, ya tengo más videos de este lugar, ya he venido varias veces y siempre que vengo aquí me divierto, la paso bien, bailo y lo disfruto. He venido con amigos, he venido con mi pareja, he venido con familia y sin duda está fenomenal. Te recomiendo tapar las bebidas porque llega un momento del show donde tiran estos papelitos y tu bebida se te puede llenar, así que simplemente tápalo y listo. El show tiene música de todos los tiempos, obviamente no puede faltar el tradicional show de Michael Jackson. ¡Gracias! ¡Gracias! También hay un nuevo show, constantemente se están renovando. Si es tu primera vez que visitas este atractivo vale la pena y si ya lo has visitado en ocasiones pasadas, te recomiendo que vengas de nuevo ya que los shows salen constantemente. Por ejemplo, ahorita este de nuevo de reggaetón. Chicas, yo les recomiendo que se traigan un vestido que sea muy pegadito o que tenga un short debajo. ¿Y esto por qué? Porque puede que te avienten aire y se te vean cosas que no quieres que los demás vean, ¿verdad? Este vestidito es de Shane. Aquí les dejo el link y mi código de descuento. ¡Gracias! 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 También en el show hay unas cámaras que están apuntando a toda la gente en la fiesta Y ocasionalmente te tiran las luces y sales en la pantalla de toda la discoteca Así que saca los mejores pasos para que pueda salir en la pantalla del Coco Bongo Por ejemplo Berito se robó varias veces la atención Y bueno amigos hasta aquí finaliza la fiesta de hoy ¿Cómo te la pasaste Berito? Siempre nos sorprende Coco Bongo Siempre es espectacular y se disfruta muchísimo Amigos no olviden darle like a este video Compartirlo y suscribirse Recuerden que aquí abajito tenemos toda la información para este tour Y más actividades en la Riviera Maya Yo soy Jesús Milán Y yo soy Berito Nos vemos para la próxima y ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!